Recibamos con un gran aplauso a la pareja estelar de la televisión chilena, Verónica Alfaro y Emilio Duval. Nadie diría que la Verónica acaba de romper su compromiso, ¿eh? Pobrecita, debe estar tan angustiada. No se nota. Y antes de visitar los principales escenarios en donde se grabará esta teleserie espectacular, despidamos con un gran aplauso la presentación de las principales estrellas de Loca Piel. ¡Gracias! 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 Eh, sí, no, no creo que sea conocida porque los únicos conocidos son la Verónica Alfaro y el Emilio Duval. Claro, ¿sabes que yo le he pedido un autógrafo a ellos? ¡Ja, ja! ¿Qué es autógrafo le dicen? No, pues si no es para mí, como se lo ocurre, es para mi niñita, porque... ¿sabes que ya son las únicas que vienen y me refienden en el lugar, eh? Ya. Porque si no yo... Hace rato me hubiera mandado campeona a ir. ¿Qué te pasa? ¿Nada? ¿Qué? ¿Cómo que nada? ¿De qué venís arrancando? ¿Arrancando? No, no vengo arrancando, es que... Allá hacía tanto calor que me vine para acá. ¿Sí? Yo cachal, tirito la gente que no me está vestiendo, si te venía ahí arrancando. ¿No venía arrancando? ¿No? No. ¿Y por qué viní ahí tanto para allá? ¿Sabes lo que te digo, Lorena? Sea lo que sea, de lo que estáis arrancando, vais a tener que enfrentarlo, cabrita, porque si no te vais a estar arrancando toda la vida. Oiga, usted no es mi mamá, ¿no? Sí, pues sí, bueno, de verdad no, pero igual me caí re bien. ¿Qué? Sí, la Paula... Por eso te lo llegas. ¿Pero quién me manda a ver? Me enfurro a mí. Lorena. ¿Con quién estabas conversando? Con una señora que me pidió un autógrafo. Vaya, yo pensé que estabas hablando con tu mamá. ¿Con mi mamá? Sí. No, no era mi mamá. Ah, ya. Bueno, en todo caso te puedes cambiar de ropa, ya estás lista. Ya me cambié el tiro, ¿ah? Pa' que goce con Sandy y papo. Pégalo, pégalo. Y me escapó del aburrimiento. Te vas los... Oye. Ah. Bueno, ¿y tú por qué no estás allá arriba en la presentación? Porque nadie me invitó. ¿Cómo? ¿Y la Verónica? No, la Verónica nada que ver. Pues si yo te vi recién con ella acá. Si estuve con ella. ¿Y? Pues no quiero tener nada que ver con la gente de la tele nomás. Oye. Yo creo que el Guillermo Carter no se va a querer ni aparecer por acá. No creo, ¿cierto? Sí. Sabes que no puedo creer que la Verónica no se vaya a casar, compadre. Ah. No, si lo más insólito de todos que la Verónica está libre. Y yo no podía hablar con ella anoche en su casa. Y el viejo me echó. Bueno, pero está bien eso. Porque eso significa que ver un peligro contigo, entonces algo pasa. Y hace un rato la vieja, el Guillermo, la agarró. Y yo me fui. Oye. Dime una cosa. ¿Tú crees que la Verónica está haciendo todo esto por ti? Parecería increíble, ¿eh? Pero suena bonito. Gracias. Buen día, muchachos. ¡Verónica! Verónica. Bueno, qué increíble el beso que le diste a Emilio Duarte. Bueno, Manuela, es lo que se acostumbra. Oye, y tu mamá. Qué increíble también. Nada va a trabajar aquí en la teleserie. Sí. Que reje para ti, porque queda todo en familia. Es un placer trabajar con usted, Gisela. Gracias. ¿Puedo decirle, Gisela, cierto? Ay, por favor. Usted le va a subir la categoría a las teleserie. Porque, como sabrá, tenemos modelos infiltrados. Y hasta una lisiana. Antonio, no me diga una lisiana. ¿Y de quién se trata? La Lorena Torres. No tiene ni una experiencia. Oye, pero esa cabra es regia. ¿Quién diría que es una lisiana? Pero estupenda. Me lo van a decir a mí. Ya la vida está corniforme, ¿cierto, María Flores? Sí, sí, es cierto. Pero la Verónica la va a prepararse. Me da risa a esa gente que cree que con dos clasescitas puede llamarse actor. Oye, tú eres un amor. ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Antonio Blanco. Antonio Blanco. Hola. Realmente tienes mucho rastre. Te felicito. Muchas gracias. ¿Querés un trago? No, gracias. Hernán, ¿tú has visto a Martín Page? A Martín esta la invitada. No, la verdad no sé, pero andaba recién por aquí. No, no lo he visto. Bueno, permiso. Adelante, está en tu casa. Verónica, ¿más? Oye, la media sorpresa que me diste, ¿ah? Ah, sí, después, linda. Entre el rolo y la Rita me convencieron. Oye, Verónica, mal que mal me van a ver de Arica a Punta Arena. Y yo me debo a mi público, linda. No puedo ser tan irresponsable. Bueno, está bien, pero mientras no te arrepientas después. Ay, ya estoy un poquito arrepentida todavía así porque no me han tirado ni pelota. Conocí a un chiquillo, Antonio... Blanco. Blanco, encantador. Y me dijo que estoy rodeada de licianas y modelos. Qué horror. Bueno, así es la cosa. Te vas a tener que acostumbrar, ¿ah? Y por favor, mamá, nada de escándalos aquí. Bueno, ¿y usted en qué anda? A ver. ¿Yo? Nada. Tuve la sensación que andabas buscando a alguien. ¿Me vas a andar vigilando toda la teleserie? Tranquil. Qué horror, qué espanto. Verónica, date vuelta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? Guillermo. ¿A dónde? ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? Lo más bien, Guillermo. Ay, qué rabio. ¿Te das cuenta? Entre todos los clubes que hay en Santiago tenían que elegir justo este. ¿Te das cuenta? La pose de viva que adquirió la Verónica Alfaro. Y medio beso que le dio a Emilio Duval. Qué increíble. No, pero este canal realmente no reconoce méritos, ¿ah? Porque a mí me tiran un montón. Pero a ti te aplaudieron harto, Manuela. Por supuesto, por supuesto, porque la gente sabe, sabe reconocer lo bueno. Pero este canal no se la juega por mí, realmente. A ti te deberían haber contratado como actriz. Te ves muy bien en cámara, ¿eh? No, me da vergüenza. Además, a mí me gusta la pega coordinadora de piso. ¿Pega de quién? De coordinadora. Miguel Ángel me dijo, tú vas a trabajar de coordinadora de piso en la teleserie. Igual ni siquiera cacho de qué se trata. Tienes que comunicarte con el director por los polos y transmitirle las instrucciones a los actores. Eso es todo. Ah, súper fácil. Qué entretenido. Sí, pero yo creo que ese trabajo, fíjate, que tiene que hacerlo alguien que realmente sepa. Sí. Bueno, yo creo que si me lo dieron a mí es porque me la puedo, ¿no? Bueno, a lo mejor le caíste bien a la Paula Green porque es lo más barrera que hay. Oye, Manuela, tú tienes un papel en la teleserie y no eres actriz. Sí. No te voy a responder eso. Escucho que hay gente bastante suica, permiso. ¡La embarraste! Oye, ella empezó. ¿Y se habrán acabado los zapaditos? ¿Sabían? Ay, lo único que espero es que la Paula no se venga a meter a los camarines. Oye, tranquilízate, quedaste bien espiritual, niña. No, sí, ya se me pasó un poco. Qué bueno. Ay, te veí estupendo. No estáis tan regia. Qué pena que no te pude ver arriba al escenario. No, 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 no. Mejor no me voy a cambiar, ¿no? No, no, no. Espérate, que te quería presentar. ¿Y qué pasa, Mica? No, que les quería presentar una actriz, pero no sé qué le pasó a esa jornada. Ya, pues. Bueno, espero, total, hacer autógrafo más, pues, ¿eh? Qué bonzo. Hola. Hola. Oye, ¿los demás están ahí? Sí, están comiendo todos como arauntas, oye. Como si nunca hubiesen comido. Atroz, que vergüenza más grande. Que les falta arroz, pues, niña. Sí, es verdad. Oye. Te ves estupendo. ¿Tú crees? Sí, de todas maneras. Oye, Miguel Ángel. Miguel Ángel, tú que estás trabajando en la teleserie. ¿Podrías dar una manito por ahí, ah? Lo que tú digas. ¿Sí? Lo tienes que pedirme. Ay, gracias. Oye, Jaime, ¿verdad? Está grabando. Está grabando. Podríamos verlo invitado para salir a la noche de los cuatro a celebrar el... ¿Cuatro? A celebrar los teleseries de los cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué cuatro? Tú con Jaime y yo con la Yolanda. ¿La Yolanda? Sí, la Yolanda está con Gabriel, por favor. ¿Con Gabriel? Es tipo un paseador, niña. Lo que tienes que entender es que ese niño no va a lograr nada con ella cargoseándola. Oye, a todo esto, ¿qué le encuentran ustedes a la Yolanda? Lo que se le ve, porque está a la vista todo lo que se le ve. Ay, no sé, la encuentro como un poquito fomeca, ¿me entiendes? Me da mucha lata salir con ella, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Escucha, amorcito, qué lata. Podríamos haber hablado de la teleserie. Bueno, la encuentro fomeca, pero nunca tanto. Si salgamos, bueno, ya. Apúrate, niñita, que te están esperando. Pucha, qué rogada. Si a lo mejor usted ni la conoce, Bermita, está puro curulando, ¿no va a ser? Ay, ¿cómo que no? Sí la conoce, como si fuera su mamá. ¿Cómo, su mamá? No, es como si fuera, es que ya la conoce bien, esa es. Ah, mía, yo pensé que tenía su secretito conmigo, ¿eh? Como que, así como que me está poniendo el burro. Ya, por qué, esa es. No, eso comportes eso. Ya se viene a la calle que manda todo. ¿Qué es? Hola, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde, Coco? Ah, aquí, ¿qué está pasando? No, es que está súper lleno de diálogo. Y por eso están tapando la pasada. Por favor, les voy a pedir que manténganse sus puestos y no interfieran con la teleserie, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué problema es su orden, señorita? Por favor, que nos acercamos acá, nos pillamos el paso. Ya. Pícala, pícala, pícala. Aquí. Niñas, preparen las cosas que nos vamos, ¿ah? La camioneta va a dar de cinco minutos. Sí, señorita Paula, pero ¿sabes qué? Hay gente que no se ha cambiado. Bueno, Marapata, se cambian en el canal, ¿ya? Porque ahora nos vamos. Está bien, señorita. Para que nos salvamos. ¿Oí? ¿De qué te escondís tú? Ah, no sé, por... por apoyarte. Ah, querés... Ya. Se fue. Y tú te voy, ya no te cambia. No. Ahora voy. Eso. Dale, 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 dale. Vamos, vamos. Bien trabajado, abierto, parado, dos minutos. ¡Bravo! ¡Bravo! Manuela Phillips. Estuviste genial. Gracias. Bueno, es que en realidad tú eres genial, ¿ah? Fíjate que yo, si suspendiera mi matrimonio, la verdad es que estaría deprimida una semana, ¿no? ¿Qué? Un año, yo creo. Bueno, ¿tú crees que para mí es muy fácil? La Verona hay que estar al lado ahí, en una presentación. Ay, ¿no te da nervio que te vea? Yo ya di vuelta a la página. Eso me gusta, eso me gusta a ti. Por eso me encanta conversar contigo, me fascina. Tú eres bien especial, ¿ah? Sí, lo que pasa es que yo, la verdad es que me entrego, me abro, ¿me entiendes? Me muestro cómo soy con ciertas personas, personas que me interesan en realidad. A mí también me encanta conversar contigo. Ya, Guillermo, retomamos. Seguimos trabajando, vamos. Ya, ¿tú estás muy apurada? No, para nada. Tengo que seguir emprenando. Si quieres te espero. Si quieres que sientas ahí. Hey, Manuela, no pises la cancha, por favor. ¿No voy a hacer clase? No. La piscina está invadida con gente en la tele. Sí, la otra, güey, ¿y esta? Bueno, ahora empiezo a hacer clase en esto. ¿Cuándo termino la temporada de verano? ¿Más calentita? Sí. ¿Te esperás? Oye, 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 mira quién viene. ¿Verónica? Hola. Me dijeron que estabas acá. Y... Me gustaría hablar contigo. Oye, Gabriel, párate. ¿Qué estás diciendo ahí? Quédate, quédate, quédate. Busco otro plano, mira, mira. Córtala ya. No, es que me voy a ir. Oye, no, levanta, no te vayas, por favor. No, no te vayas. Tienes que mirarme con esa cosa, ponés nerviosa. Es que no puedo dejar de mirarte porque te ves súper bonita. Gabriel, con esta me voy a estar debiendo dos. ¿Pero por qué? Ah, claro. Esa gaya es tonto. Oye, no, en serio. A ver, espera. ¿Qué te dice? A ver. Le dijiste a todos que estábamos poroleando. Bueno, pero si es cierto. Tonto, yo no estoy poroleando contigo. ¿Cómo que no? No. No. Tú no me has pedido por oler. Ah, es que... Es que soy tonto, por eso. Porque me cuesta bien decirte que... Que eres súper bonita. Y... Yo daría cualquier cosa para que porolees conmigo. ¿Es verdad, Gabriel? Sí. Lo que pasa es que... Me gusta estar contigo. Y... Lo siento que te quiero mucho. Yo creo. ¿Cómo salió todo? Bien. Qué bueno. ¿Y la mamá de Guillermo? ¿Qué pasa con ella? No sé, pues, ¿te molestó? No. Ah. Martín. ¿Mm? Yo quería decirte algo bien importante. ¿Qué? Yo no quiero que... Que tú creas que lo que me pasó a mí... Fue por ti. Ah. O sea que yo no tengo nada que ver en la decisión tuya de no casarte. Esa era una decisión muy personal. Y que yo debía haber tomado hace harto tiempo. Ah. Además, me gustaría pedirte un favor. Sí, claro. Fíjeme lo que quieras. Mientras yo trabaje, no nos veamos, ¿ya? ¿Cómo no nos veamos? Martín, lo que yo le hice a Guillermo no tiene nombre. Sí, pero no te culpes. O sea, si tú no estás segura de tus sentimientos por Guillermo, la mejor decisión es no casarse. No, no es eso. Yo defraude a Guillermo, defraude a Rodrigo. Estuve jugando con los sentimientos de los dos. Ya, y nosotros no tenemos nadie en eso. Tal vez. Bueno, si es por un tal vez. No me pidas que no te siga viendo. Martín, por favor. Verónica, yo te amo. Dame tiempo. Siempre y cuando me jures que no te vas a olvidar de mí. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Foster. Aquí a la vuelta. Gracias. Javiera. Pero, ¿cómo supiste dónde trabajo? La Bernarda me dijo. Oye, no está nada de mal en la oficina, ¿eh? Oye, ¿y en qué andas? Pucha, es que te echo de menos, porque desde que estoy trabajando no nos vemos nunca. Ay, si yo también te echo de menos, Javiera. Oye, ¿por qué no nos vamos a tomar algo? Oye, Alejandra. Señora Trinidad. ¿Sí? Le presento a mi amiga, la Javiera Renat. ¿Qué tal, Javiera? Hola. Ella es mi jefa, la señora Trini. Señora Trini, podemos ir a tomar un cafecito. Sí, por supuesto. Tómate tu tiempo. Te dejo los papeles en el escritorio. Ya vuelvo. Bernarda. Bernarda. Señora, es que... ¿Qué pasa con el teléfono? Es que tengo una mala noticia que darle, señora. ¿Qué cosa? Es que cortaron el teléfono. ¿Cómo que cortaron el teléfono? Que no se pagó la cuenta. Ah, yo no sé, señora. Usted sabrá, ¿la pagó o no la pagó? Bernarda, ¿qué pasa con el teléfono? Parece que lo cortaron. Con el... ¿Qué te... ¿Cortaron el teléfono? A ver. Muy cierto, cortaron el teléfono. Uy, es que capaz que tan tan cojentrido a mí se me haya olvidado pagar la cuenta. Ay, qué increíble. Hola, Bernarda. Oye, Pilar, por Dios, ¿qué pasa con tu teléfono? Mira, te he llamado infinidad de veces y no me he podido comunicar contigo. Por fin me lo dices. Yo sabía que te gustaba el profesor de natación. Oye, yo no he dicho eso, ¿eh? Ay, Javiera, te lo tenías bien guardado. Mira que saliste con él. ¿Cómo no me habías contado nada? Bueno, porque me daba plancha, pero... Ay, déjate de lecer a Vicente de estupendo. ¿Qué más quieres? Ale, tú no sabes cómo se portó. ¿Qué te hizo? Me hizo tocarle los músculos de los brazos, imagínate. ¿Y se los tocaste? Ay, a mí nunca me ha pasado eso. Claro que no, porque el tío Hernán jamás te haría una cosa así. Bueno, claro que no, pero un vino como Vicente, sí. Bueno, y eso no fue todo. Me besó a la fuerza y me... Ya. Oye, yo no lo encuentro nada, es gracioso, fíjate. Oye, pero ¿cómo que no? Nadie besa a la fuerza a nadie. Ah, así que no me crees, ¿eh? Me besó a la mala. Y yo no soy una mujer que sea así como así con cualquiera, ¿eh? Soy una suelta. Oye, ¿y se te declaró? No, por supuesto que no, si lo único que quiere es andar jugando conmigo. No. Oye, Alejandra, supongo que tú no te estarás riendo de mí, ¿eh? Por supuesto que no. Claro, ahora te quieres de lo más agrandada, porque andas pololeando con señores mayores. ¿O crees que vienes de vuelta de todo? Oye, yo no pololeo con señores mayores, como tú dices. Yo pololeo solamente con Hernán Caña. ¿Y tu mamá sabe? ¿Te suspendieron? Sí, no sé qué me pasó. Yo sí sé. Esa estúpida la Verónica que le está echando a perder la vida a todo el mundo. No, si la Verón no tiene la culpa. Yo fui, llegué y le pegué un cornet al bustamante. Claro. El típico caso del síndrome del niño abandonado. Yo no estoy abandonado. Yo tengo a mi papá. Ay, sí, mi amor. Tú tienes a tu papá, tienes a la abuela, me tienes a mí. Sí, perdóname, no quise decir eso. No me gustó que dijeras que estoy abandonado. Rodrigo, lo que yo quise decir fue que como tú tienes tanta rabia con la Verónica y no le puedes pegar a ella, le pegaste a Pamonde o a Paragona, no sé. Pero igual no sirvió de nada. Ay, esa bruja, no la soporto, te juro. ¿Podría y usted la odiar? Ah, ¿y tú no? No, aunque tuviera que odiarla, no podría. Porque yo lo único que quiero es que se case con mi papá. Ay, Rodrigo. Rodrigo, tú vas a tener que ser valiente porque las cosas no van a volver a ser como antes. Tía, ¿y la Vera está enamorada del Martín o no? No. No, ella es una fresca. Y Martín está agarrado de ella como que fuera un niño chico. La María Olivia nos contó que Guillermito no se casa. Ay, ¿qué te parece, Pilar? ¡Achó, pues, linda! Pilar. Ay, qué increíble, Gerardo, todavía te acuerdas de mis gustos. Pero si a ti te sigue gustando lo que te ha gustado. Sí. Oye, ¿podemos seguir con lo nuestro? Ah, ¿lo nuestro? Ustedes deben saber que la Verónica Alfaro es un verdadero peligro. ¿Peligro? ¿Para quién? Dejó a Guillermo por Martín. Ah, sí, preferiría no hablar de eso. ¿Y saben que esta mañana los sorprendí juntos, pues? ¿A quién? A la Verónica con Martín, pues. ¿Saben que estaban en el club y en una mesita ahí instalado en una escena bastante íntima, diría yo? Pero, ¿cómo? Cuéntame. Pero, ¿cómo iban a estar ahí? Pilar. Esta muchacha es una casa fortuna. Es una tipa sin escrúpulos. Es una ordinaria. Y se los digo yo que la conozco bastante bien, pues. Pero si iba a casar con tu hijo. Claro. Pues, ¿y viste tú que no vaciló en dejar a Guillermo de la noche a la mañana por Martín? Y, francamente, yo no creo que ella esté muy enamorada de Martín. No, pues, por supuesto que no. ¿Sabes que te encuentro toda la razón, Irene? Bueno, entonces, pues, Pilar, ustedes no pueden permitir que Martincito caiga tan fácilmente en esta trampa. ¿Y qué pasó, Martín? Te esté de menos en la presentación de la teleserie. Bueno, invitaste. Ay, Martín, ¿qué puedo hacer para que me perdones ese terrible error? Nada, Paulita. Bueno, ¿y cuándo te vas? ¿A dónde? A Nueva York. ¿No te ibas a Nueva York? Ah, eso. Bueno, ¿y te vas o no te vas? No me vas a decir que te vas a quedar acá por la de la Verónica. No, no, no. Por la Verónica no. Bueno, porque tú sabes que finalmente la Verónica no se va a casar, ¿no? No, sí sé que no se va a casar, pero no tiene que ver mi viaje con ella, no. No, nada. Qué rico, Martín. Qué bueno. Qué rico que no te vas, ¿sí? Sí, súper bueno. ¿Y qué pasa con la María Olivia? No sé qué pasa con ella. No sé, se supone que tú le habías pedido matrimonio a ella, o por lo menos eso es lo que ella dice. Ah, no, eso es lo que está diciendo ella, pero yo no he pensado en casar. Sí, pues nada que debe pensar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te cansaste mucho? Ah, sí. Sí, parece que hacía mucho tiempo que no entrenaba a full, como tenía la cabeza puesta en el matrimonio. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, quiero empezar a trabajar más en serio, ahora como quiero volver a los torneos. Eso me gusta, eso me gusta. Fíjate, cuando yo me bajo a torneo, lo primero que hago es ir derechito, derechito al gimnasio. Ah, sí, ¿ah? Sí, parece que eso es lo que nos pasa a los cabezas de músculo. Ah, bueno, me voy a duchar. ¿Te acompaña? Un bueno. Oye, ¿tienes algo que hacer en la noche? No, ya no, ya. Te invito. ¿Dónde? A conversar. No sé si sea lo más adecuado. Ay, tonto, ¿tú prefieres quedarte en tu casa deprimido pensando en la verónica? Ah, ¿tú estabas aquí? Sí, ya terminé, me voy. Ah, no, ya la hora que llegue el lunes. ¿El lunes? Sí, empezamos a trabajar juntos. Ay, verdad. ¿Ahí? ¿Estás mejor de ánimo? Sí, un poco. Mira, te aseguro que voy a poner lo mejor de mi parte para que todo salga bien. Bueno, cuenta conmigo para lo que sea. Gracias, Emilio. ¿Sabes? Yo quiero ser de más que un compañero de trabajo para ti. Quiero que me consiguieras tu amigo. Ay, ay, ay. Toda la muerte, ¿eh? Ay, qué vergüenza. Nos comimos todos. Mira, estamos puras amiguitas. Y somos los últimos. Y los únicos. Hoy vámonos mejor, chiquillos. Bien, Miguel. Oye, vamos saliendo. Vamos desocupando rabio, por favor, ¿ya? Sí, ya no íbamos. Ya vení, Flavio. Apúdense. No, no pudrían. Oye, ¿tenés algo que hacer esta noche? ¿Por qué? Te invito a salir para que salgamos a celebrar, ¿te parece? No, no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que salir conmigo? ¿Qué tiene que hacer contigo, hijo? Ay, ¿por qué tiene que hacer contigo? Porque es mi polola. No me hagas reír. Es ridículo hacer tu polola. Eso es verdad, Miguel Ángel, tú pololeando con Gabriel. La próxima vez que Vicente te invita a salir, tú te declaras, ¿verdad? Estás loca. Ay, pero ¿qué hace tiempo que no pololeas, pues? Oye, yo no estoy urgida por pololear ya. Mira quién llegó, Javiera. Hola, ¿cómo están? Hola. Vicente. Javiera. Oye, ¿qué te crees, ridículo? ¿Me andas siguiendo? ¿Qué pasa? Lo que pasa, señora, es que este tipo no me deja en paz. Me anda siguiendo, pero de todas partes. Ah, sí, ah, ¿es cierto eso, Vicente? Vicente. ¿Y lo conoce? Pero por supuesto, si es mi hijo. ¿Su hijo? Venía a buscarte para ir a almorzar, mamá. Ay, Blanca, dale, me quiero morir. ¿Y de dónde se conocen ustedes dos? Del club. Ah, claro, del club, por supuesto. Si no, ¿de dónde, no? Y es cierto que andas persiguiendo a esta niñita, Vicente, por Dios. ¿Yo? Sí. ¿No? Bueno, permiso. Chao, Alejandra. Hasta luego, señora. Adiós, mi hijita. Vicente. ¿Tú eres hijo de la señora Trinidad? Qué increíble. Bien buena. Ellos salen a almorzar afuera y nosotros que coman más arroz con huevo. Yo no entiendo a la señora. Un día comemos centolla y al otro día arroz con huevo. Es que tú no te has dado cuenta que eso de la centolla es para impresionar al caballero. ¿Y usted cree que la señora quiere casarse otra vez con don Gerardo? Yo no sé. Pero si don Gerardo nos pagara los sueldos que nos debe, yo estaría muy de acuerdo. Bien, bueno, señoría. Hola. Hola. Ay, Martincito, ¿usted va a almorzar aquí? ¿Qué hay? Arroz con huevo. Ah, arroz con huevo. Qué rico. Oiga, Martincito, váyase nomás para el comedor. Yo le sigo allá. Ya, gracias. Bájate la banda, ¿te han dicho? ¿Lo viste que andáis provocando? Mire, Bernarda, yo no tengo la culpa que esta casa se haya llenado de hombres. Pero te juro que no se me ocurrió hacer cierta con ella. Bueno, pero yo sí sabía que tú estabas trabajando aquí con ella. Ay, ¿te ha contado algo de mí? Eh, sí, que lo haces muy bien y que eres muy buena secretaria. Que eres mentirosa, no pudo haberte dicho eso. Oye, pero, ¿qué pasa con la Javiera? Ay, con la Javiera nada, po. Que parece que la ando persiguiendo por todas partes nomás. Oye, pero, ¿de verdad que le hiciste tocarte los músculos? ¿Yo? ¿Se puede saber a qué se da esta visita inesperada, hijo? No, mamá, lo que pasa es que el club estaba lleno de gente en la tela, así que vine a invitarte a almorzar. Ah, pero que entre mí me encanta, qué rico. ¿Querés ir con nosotras, Alejandra? Sí, vamos, yo te invito. En ese momento aparece mi papá y me queda mirando fijo. Casi me morí. ¿Te pilló? No, pues no me pilló. Si me hubiera pillado no estaría aquí tan campante contándote el cuento. Bueno, ¿y cómo? ¿No me dijiste que te había visto? Sí, me vio, me vio, me miró bien mirada, pero parece que no cachó que era yo. Ay, ¿cómo no te iba a reconocer? No te estoy diciendo, ¿sabes qué? Me miraba y se acercaba, me miraba y se acercaba. Así que yo tuve que salir arrancando del salón. Pero, ¿sabes, Danitza? Valió la pena. Era todo tan lindo, tan lindo. Todos me miraban. Había cualquier cantidad de cosas para comer, exquisita y súper fina. Y había acá a mí, ¿no? Y el Dante. ¿Qué pasa con el Dante? Eso es lo que quisiera saber yo, porque... el único perjudicado con todo esto va a ser él. ¿Por? Porque tú te estás entusiasmando con ese ambiente, Lorena. Y no te vayas a dar ni cuenta y vayas a estar enganchada con un gallo de la tele. Nada que ver. Fue todo tan lindo. ¿Está la Lorena? Sí, ¿cuántas de arriba? Ah, qué bueno. Ya se desocupó. ¿Se desocupó de qué? Ah, del colegio, ¿no? Pero que no salen juntos ustedes. Sí, pues sí, sí. Pero, mire, podría hablar con ella. Por Dios. Estos chiquillos. Pasan toda la santa mañana en el colegio y ya tienen ganas de verse de nuevo. Oye, ¿no se aburren de estar juntos, digo yo? No, yo no. Bueno, ya. Pero un ratito, ¿eh? Mira que las niñitas no han almorzado todavía. Ya, claro. Lorena. ¿Entraste? Pero lo más bien que usted quería un autógrafo en la mocosa. Eh. Bueno, porque no sabía que era colegial. La verdad es que yo no entiendo a esos papás que yo no sé cómo dejan estas cabritas que andan haciendo recer en vez de que estudien. Estaba pensando así, cheneye. Si una hija mía yo la picare en estas cuestiones, pero la chancó, curioso. ¿Era en el club de tu papá? Sí, me salvé a jabonar. Hoy ni siquiera se te ocurriera contarme, ¿ah? Ya que eres desconsiderado. Pucha, no te enojí. Oye, claro, pues yo andaba súper preocupado por ti y ni siquiera te apareciste por el liceo. Ay, pero si no alcancé, ¿viste que había un cóctel? Apuesto que ahí ni siquiera te acordaste de mí. Estás muy equivocado. Mira lo que te traje. Uy, ¿y esto qué es lo que es? Canapé. Canapé. Uy, pues están todos malos, son todos negros, te cuestionan. Oye, todos se los comían. Dicen que son de caviar. ¿Caviar? ¿Cómo vas a hacer caviar? Estas cuestiones, están todas ácidas, están todas malas. Oye, que soy cochino, pasa para acá. ¿Cómo el Miguel Ángel? Dijo que eran súper finos. A propósito, ¿dónde conoces tú al Miguel Ángel? Él es mi hermano. ¡Miguel Ángel! ¡Manuela! Te espero en la camioneta. Ya. Oye, disculpa, pero no voy a poder salir con ustedes hoy día. ¿Por qué? Porque tengo otros compromisos. Ah, ya. ¿Me disculpas con la Yolanda? Oye, ¿qué te pasa a ti? Que la Yolanda se puso a voler con el imbécil de Gario. Yo te dije, chao. Chao. Guillermo Carter no se casa, mamá. Lo plantaron por tonto, Javera. Un hombre sabe perfectamente qué mujeres son para divertirse y quiénes son para casarse. Pobre gaya. Mamá, mamá, llegué. Ay, ¿qué le pasa a este estúpido? Ay, mijita, qué palabras son esas. Mamá, te tengo una sorpresa. Ven, pasa. ¿Qué es esto, Gabriel? Eh, quería que la conocieran, mamá. Hola, señora Diana, mucho gusto. Ah, ella es Javira, mi hermana. ¿Tu hermana? Oh, ya a ti te conozco. ¿Te acordáis de mí? No, no me acuerdo. ¿Cómo que no en el club con Vicente? Dije que no me acuerdo. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, linda. ¿Cómo va, Gabrielita? ¿Cómo está? Parece que tenemos visitas. Una amiguita de Gabriel, pero ya se va. Ah, no, mamá. Yo le invito a almorzar en mi pololo. ¿Te diste cuenta, Berito, cuando subí al escenario? Los aplausos subieron y me aplaudieron a rabiar. Sí, mamá, porque están todos felices porque tú vas a trabajar en la teleserie. Ahora todo el mundo te va a reconocer en la pantalla. Ay, Eladio, no creas que eso no deja de preocuparme. ¿Pero preocuparte por qué, mamá? Si debería estar feliz. Ay, mi hijita, cuando subió esta Manuelita Phillips al escenario me di cuenta que los años no han pasado en vano. No, no vas a entrar a compararte con esa muchacha. Uy, odio las comparaciones. Eladio y tú lo sabes muy bien. Ay, pero el espejo no engaña. Es implacable. Pero, mamá, ¿qué te preocupas si tú te conservas regia? Claro. Mi hijita, la memoria del público es algo tan especial. Aquellos que nos vieron en gloria y majestad, en espléndida juventud, nos quieren ver siempre igual. Es tan difícil envejecer en esta profesión. No, no, pero no se puede cambiar un proceso que es natural. Cierto, no se puede cambiar, pero se puede alivianar. ¿Alivianar y cómo? Con la cirugía. ¿Qué? Tu papá no llegó. Ni siquiera avisó que no venía a almorzar. Bueno, es que le da así, putia. Sí, pero te deja demasiado tiempo solo, Rodrigo. Tú necesitas cuidado. Pero le da así, súper desordenado. Pero igual lo quiero. Claro. Y por eso tienes problemas en el colegio, ¿cierto? Me da tanta rabia la Verónica. Y ya entonces no pienso en ella y no pienso en mañana. ¡Hola! ¿Apareciste? Milagro. ¿Dónde andabas, Willy? Estaba entrenando. Ay, hermano, ¿cómo puedes entrenar con lo que está pasando? Bueno, a mí me hace bien. ¿Para qué no sabes a quién viene el club? ¿A quién? A la Vero. Bueno, la Vero estaba ahí, efectivamente, en la presentación de su telecel. No me refería, pero no me refería a ella. ¿Y no hablaste con ella? ¿No le dijiste nada? Escuchemos una cosa, hijo. Yo ya di vuelta a la página. Me refería a la Manuela Phillips. ¿Estaba hablando de la Manuela Phillips en el club? Sí. Es muy simpática ella. Así que ustedes se conocieron en el club. Vicente es un estupendo profesor de natación. Es fantástico. Pero yo preferiría que el que se dice ser mi hijo, el que está al frente mío y al lado tuyo, siquiera con su entrenamiento y no se dedicara tanto a su trabajo. Oye, pero ¿de verdad que eres campeón de natación? Así dicen. Ay, así dicen. Oye, ¿y esa niñita, tu amiga? ¿La Javiera Renal? Sí. ¿Y ella quién es? La hija del presidente del club. Ah, yo no me ando con chica. Ay, ay, ay. ¿Y esa es la que usted pretende, hijo? Así es. Uy, mire, la Alejandrita. No me queda otra cosa que ir a saludarla. No, no, eh. No creo que sea necesario, Pilar. Ay, pero ¿por qué, Lina? Imagínate que está con la gente de su oficina. Acompáñame. Alejandrita. Mamá. Linda, mire dónde nos venimos con Char. Oye, te va a presentar a mi jefa, la señora Trinia Yard. Yo, mamá. Había oído hablar de usted, señora Pilar. Gerardo Pérez. ¿Cómo está? Linda, ¿tú no eres el profesor de natación del club? Sí, señora Pilar. Es mi hijo. Hola, Vicente. ¿Cómo está, Gerardo? Pero qué increíble, todo el mundo se conoce aquí. Él es don Gerardo, pues, mamá. El papá de Martín. ¿Sí o te ha hablado de él? Sí, me acuerdo, mi amor. Bueno, dejémoslo a almorzar. Claro, por supuesto. Vaya, Linda. Mucho gusto de conocerla, señora Pilar. ¿Vamos? No sabíamos que estabas pololeando, Gabriel. ¿Verdad que es linda, papá? ¿Tú también eres de las que se vuelve loca por una cámara? Sí, me encanta. Por eso me vine del sur a estudiar acá. ¿Eres provinciana? Sí. Francamente, a mi hijo le encanta romper esquemas. ¿Y tú crees que vas a encontrar trabajo en esta cosa? Sí, ya encontré. Estoy trabajando en la UTV para la telecelia. ¿Está trabajando en lo mismo que a mí me dijeron que no? Don Álvaro, ¿por qué no lo dejas trabajar? Gabriel tendría un montón de cosas que aportar. Es un asunto que le concierne exclusivamente a la familia. Sí, sí sé. Lo que pasa es que en la escuela están todos trabajando, menos él. Gabriel no va a arruinar su vida por monería. Papá, ¿sabes qué es lo que más me interesa? Todos tus caprichos te importaron. ¿De qué te sirvieron? Gastos inútiles. Esto no es ningún capricho, papá. Es en serio. Mira, déjame decirte que tú serías. Dejas mucho que desear, Gabriel. Yolanda, ¿vamos? Te dije que con mi padre no se puede ver. Permiso. Oye, es simpático el papá de Martín, ¿eh? ¿Ah? El papá de Martín. ¿Qué pasa con él? No sé, me cae súper bien él. Sí, hija. ¿Y qué sabes tú de él si apenas lo conoces? Sí. Pero lo que pasa es que encuentro divertido que él esté saliendo de nuevo con su primera mujer. ¿Usted no tiene nada que hacer, lindo? ¿No? Todavía no. Está bastante mejor. Bastante bueno. Lo que no entiendo es por qué la Alejandrita tiene que trabajar. ¿Qué sintió capricho de esta niñita? En todo caso, la señora es bastante gente, ¿ah? ¿Quién? La jefa, pues, lindo. Oiga, ¿y usted de dónde conoce el profesor de natación? Ah, Martín me lo presentó. Ah, claro, de verdad que son amigos. Sí, son amigos. ¿Están hablando de Vicente? Sí. Fíjese que nos encontramos con su hermana, lindo, que estaba almorzando con su jefa y con su amigo. Ah, claro, justamente. La señora Trinidad es jefa de la Alejandra. ¿Y usted lo sabía? Sí, claro. Es bien pesada, señora. No, yo la encontré encantadora. El teléfono está desconectado, ¿ah? Ay, sí. Oiga, lindo, precioso. Podría pasarle una compañía de teléfono y pagarlo. Pues, sí, no, no hay problema. Ya, por regio, porque yo tengo una venta en TIRG. Aló, María Ignacia. Soy yo, Rodrigo. Rodrigo, qué bueno que llamaste. ¿Alguna novedad? Sí, tomé una decisión. ¿Qué vas a hacer? Voy a reconquistar al ladero para que vuelva con mi papá. Pero, Rodrigo, si ella es una traidora. Ay, ¿quién dijo eso? Tú mismo lo dijiste, po. Ah, bueno, es que ahora ya no pienso así. ¿La he hecho tanto de menos? Pucha. ¿Y qué vas a hacer para que vuelva? No sé, po. Estoy tratando de que alguien me ayude. Alguien más grande que cache estas cuestiones. ¿Pero cómo quién? No sé. La tía María Olivia. Ella es súper buena onda. Sí, estoy con tu hermano. Sí, llegó mucho mejor después de que te vio. Ay, ¿me puedo pedir? Sí, tiene que aprovechar que ha quedado con el camión libre. Ay, me ha hecho tanto, tonta la Verónica. ¿Cómo se pierde un tipo como Guillermo, por favor? Oye, lo más atrofo fue que me embrujó a Martín. Sí, ¿qué querés que te diga? De toda esta historia, la más perjudicadita eres tú. Pero yo te miro, te miro, te vuelvo a mirar y no te encuentro cara triste, fíjate. Ay, Manuela, por favor. Yo no estoy triste. Lo que tengo es una raya negra. Si te haya toda la razón hoy en la Verónica Alfaro, desde que le dieron el papel de protagonista, se cree el hoyo del quegue, porque esa es la guerra. Mira, Manuela. Yo voy a pelear por Martín. Y posiblemente pierda. Pero la Verónica Alfaro no se va a reír de mí. Dos, dos, y esto es, atrás, soltando. Seis, cinco, seis, y siete, y va. Prega atrás, mira ahí. Muy bien, atrás, relaxa, relaxa, ahí. Tres, cinco, seis, siete, y ocho. Uno, dos, tres, cuatro, dale atrás. Relacando, relaxando. Fuerte, ay, marcha. Los chiquitos acaban desgastados, calienta. ¿Vale a empezar en la barra? Eso es. Sí, dale, vamos. ¡Vale, después! Parece que el cuiquito te logró peñizar la uva. Pase con viejo. La Yolanda me decepcionó. Igual te gustaría estar en su lugar. ¿En qué momento Gabriel fue a enredarse con esa guasa? Mira, mamá, yo lo único que quiero es que ese pololeo no se vaya a hacer público, porque entonces yo me voy a morir de vergüenza. ¿Crees que no? Si la trajo para acá fue para advertirnos que la iba a ventear por todas partes. Bien, de su hijaíta, pues igual que ese otro ridículo. Oye, a propósito, ¿por qué dijo que te conocía? De pura patúa, ¿qué es nomás? Porque una vez me la encontré ahí en el club. No me digas que Gabriel ya la llevó al club. No, no fue Gabriel, fue el profesor de natación. Pero ¿por qué ese tipo lleva a cualquier persona al club? Parece que son primos. Típico de esa gente. Llevan a la parentela para jactarse de donde trabajan. Hola, Paula. Álvaro, qué sorpresa. Bueno, me dijiste que instalarías tu cuartel general en el club y... Bueno, pero también tengo que venir acá al canal porque estoy tapada de reuniones. Pobrecita. Todo salió fantástico hoy día en la mañana. El cóctel, un siete, lo encontré fantástico, ¿verdad? Bueno, el servicio de cóctel en el club es excelente. No te vamos a fallar en nada. El lunes empezamos a grabar sin falta. Ah, me parece muy bien. Bueno, pues no leemos solamente de trabajo, Paula. Ah, sí, perfecto. ¿Quieres que te cuente algo? ¿Algo como qué? A ver, como que... Creo, creo... Que me estoy enamorando. ¿Enamorando de quién? Oye, si es una broma. Dime, ¿en qué minuto podría yo enamorarme si me paso todo el día trabajando aquí? Bueno, Paula, no creo que sea bueno estar jugando con ese tipo de cosas. Paula, disculpa. Estaban esperando los guionistas. Ya, que me esperen un segundito, ¿ya? Alvarito, voy a tener que dejarte. ¿Puedo verte más tarde? ¿Más tarde? Sí, es que me gustaría decirte algo importante. Ayer me dejaste aquí plantado, pues, Martín. ¿Dónde estabas? Bueno, ¿a ti qué te importa yo con lo que quiero con mi vida? Tú no te vas a reír de mí, ¿me escuchaste? ¿Por qué no te vas de vuelta a Nueva York, mejor? O me devuelvo contigo o no me devuelvo. Yo no me devuelvo. Ah, no, claro. Vas a aprovechar que la Verónica terminó con Willy para meterte con ella, ¿cierto? Ah, por favor, no metas a la Verónica en esto. Pero es que ese tipo es lo último, Juan Martín. ¿Cómo no te das cuenta? Mira lo que le hizo a Rodrigo, lo que le hizo a Willy. ¿Me da lo mismo? Claro. Ese es tu problema, que te da lo mismo. Eres un insensible, un inmaduro. Yo no sé cómo me fije en ti. Bueno, entonces busque ese otro tipo y deje de joderlo, Juan. ¡Rodrigo! Quería hablar contigo. Oye, ¿tú cómo te enteraste? Me lo contó la Paula. Ella siempre supo que el matrimonio y la telecelia no eran compatibles. Parece que tú tenías toda la razón con respecto a las actrices. No, gracias. La Verónica va a ser una estupenda pareja televisiva. Hola. Ella es María Olivia, mi hermana. Hola. ¿Tu hermana? ¿Qué tal? ¿Te vi lo que va? Ah, tú eres el actor. ¿Sí? Sí, te vi una vez en una teleserie. ¿Solo una vez? Es que yo vivo en Nueva York. Ah. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, justamente ahora empiezo otra teleserie, el lunes. Va a ser de pareja de la Verónica. Te suspendieron. Sí, y por eso quería hablar contigo. Pero a mí no se me ocurre cómo ayudarte, Rodri. Es que me mandaron a llamar el apoderado. Ah, Guillermo no puede ir. No, pues, si tú eres mi apoderada. ¿De veras? Si tú eres mi pupilo. Sí, pues, ya se te había olvidado. Pucha, es que tú sabes con todo lo que ha pasado. A lo mejor tú ya diste vuelta a la página. Ella no quiere saber más de nosotros. Como dice mi papá. Bueno, no digas eso. Mira, pase lo que pase, yo jamás me voy a olvidar de ti. Pero sigue el papá. Bueno. El asunto es que tengo que ir a tu colegio, ¿cierto? ¿Vaya ahí? Sí. Así que vas a trabajar con la Verónica Alfaro, ¿eh? Qué lata. ¿Lata por qué? Bueno, porque un actor de tu trayectoria se merece una compañera de escena mucho más interesante. María Olivia, por favor. Ay, pero si es verdad. A Emilio Ubal lo conoce todo el mundo. ¿Y a la Verónica Alfaro? Nadie. Lo que pasa es que es su primer protagónico. Ah, por eso no se pudo resistir a firmar ese contrato. ¿Me pueden hablar de otra cosa? Ok. Ojalá no les deje votar a la tercera. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque una persona que deja su compromiso a una semana casarse es capaz de cualquier cosa. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien. Dime, ¿viniste a ver a la Verónica? Sí. ¿Viste con ella? Ah, ¿cómo está tu barba? Bien. Te digo, yo quiero que tú sepas que lamento mucho lo que pasó hoy. No, no se preocupe. Si usted no tiene la culpa. Y en otras cosas es muy difícil saber quién tiene la culpa. No, no es difícil. Yo sé quién tuvo la culpa. ¿De Gil del Martín? Ah. Voy a confesarte que a mí ese Martín no me gustó nunca. Para nada. Pero eso no lo hace responsable lo que pasó. Sí. Sí, yo lo vi superar tal vez en molestando a la Verón. Yo sabía lo que iba a pasar. Pero nunca atreía a contárselo a mi papá. Bien, brazo arriba. Recuérdense. Junto a los pares. En la próxima clase una coreografía de diez minutos, ¿ok? Arriba. ¿Pulonga? Muy bien, gracias. Bien. Escucha, Manuela, yo no sé quién va a querer ser conmigo. No te preocupes. Yo voy a ser contigo y entre todos te vamos a ayudar, ¿ya? ¿Dónde están tus cosas? Acá, acá atrás. Pero, ¿aquí? ¿Acá? ¿Vale? ¿Qué te pasa? Contigo quería hablar. Bueno, pero esa no es manerita de pedirme. Te pasaste con lo que me hiciste, Yolanda. ¿De qué estoy hablando? ¿Me decepcionaste? Eres súper materialista, cabrita, ¿eh? Sabes que en realidad yo no estoy ni ahí con tu rollo, así que déjame tranquila, ¿ya? Te metiste con el cuico por la pura plata. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. O esperas que la carrera te salga gratis. Eres un imbécil. ¿El Dante tiene un hermano? Sí, el Miguel Ángel, es un gallo súper importante en la tele. Ah, entonces, está súper bien, pues. Tenís tanto en la corte. No estoy muy segura, parece que se llevan mal. ¿Por qué? No sé, el Dante dice que el Miguel Ángel lo mira en menos. Pero, ¿cómo lo va a mirar en menos si el Dante es descuario? No sé, yo quiero harto al Dante, pero el Miguel Ángel es a otro nivel. Es la mano derecha de la Paula Green, la productora. Lorena, que no se te suba el humo a la cabeza, porque vaya a perder al Dante. Oye, ¿hasta cuándo me vais a decir lo mismo? Bueno, después no me digas que no te lo advertí. ¿No te es raro a la hora de almuerzo? ¿Raro? ¿Por qué es raro? ¿Sabes? La jefa de la Alejandra, ahí, te miraba tanto. Bueno, estaba conversando, ahí, yo, es lógico que me miraran. Igual fue bastante incómodo, es decir. Pilar, ¿sabes? Yo creo que fue un error lo nuestro. ¿Un error? Fuiste tú el que lo traicionaste a mí, claro. Bueno, pero fuimos incapaces de mantener nuestro matrimonio. Igual yo sufrí mucho, te lo advierto. Yo, yo me sentí muy herida. Sí, pero fuimos incapaces de dejar nuestro orgullo a un lado. Si yo te hubiera rogado, ¿tú me hubieras perdonado? No sé, la verdad es que no lo sé. Ha pasado tanto tiempo. Pero ahora estoy de vuelta. Estás más linda que nunca. Qué bravo. Ay, qué marido. ¿Te están besando? ¡Oh! ¡Anda! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Acaso tienes a otro? Pero por Dios, Paula, que estás misteriosa. Necesito hablar contigo. Bueno, cuéntame, ¿qué pasa? Se trata de Martin Page. Paula, yo no quiero hablar más sobre Martin Page. Pero yo sí, Verónica. Bueno, dime. ¿Tú sabes que no se va? ¿Ah, sí? Es que, grata, me complica tanto hablar de esto. ¿Qué te complica, Paula? Primero que nada, dime una cosa. ¿Estás segura de que a ti no te gusta Martín? Que no pasa nada entre ustedes. Por supuesto, te lo he dicho mil veces, Paula. No pasa nada. Entonces, ¿por qué te descolocaste entera cuando llegó Martín a tu despedida soltera? Bueno, porque... No volverá a suceder. Entonces te voy a confesar algo. Me gusta Martín. ¿Te gusta? Y yo creo que no le soy indiferente. ¿Y qué querés que te diga yo? Nada, sí, yo sé que es un cabro chico tonto que ha estado coqueteando descaradamente contigo y conmigo al mismo tiempo. ¿Y la María Olivia? No, la María Olivia es una catete, no la pesca. Veo que tienes todo muy claro. ¿Claro? No sé, yo no tengo nada claro. Lo único que sé es que me gusta Martín. Bueno, yo creo que ha llegado el momento, hijo mío, que me presentes a Verónica Alfaro. No, vamos a tener que demorarnos un poquito más, papá, porque ya me pidió tiempo. ¿Te pidió tiempo? Puf, entonces estás lista. ¿Cómo lista? ¿Tú crees? Por supuesto, cuando una mujer pide tiempo, mira eso. Yo conozco a las mujeres. A ver, me ha ido pésimo con las mujeres. Bueno, pero por tonto. Ahora que estoy un poco más viejo, estoy más sabio también. Sí, mucho, 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 pero mucho más sabio. Bueno, en todo caso, con lo que me está pasando, yo creo que va a ser difícil que volvamos a Nueva York. ¿Y quién ha dicho de volver a Nueva York? Bueno, pero yo pensé que cuando solucionáramos nuestra situación económica íbamos a volver, ¿no? Es que a mí también me están pasando cosas. ¿Qué cosas te están pasando, Gerardo Page? Estoy profundamente interesado en una mujer. ¿Te interesa la mamá? Sí. Así que ninguno de los dos va a regresar a Nueva York por obra y gracia de una mujer. Bueno, de dónde me quiere. ¿Y tú crees que pueda tener alguna oportunidad con ella? ¿Tú estás hablando en serio? Eres un hombre casado, Álvaro. No tienes para qué recordármelo, viejo. ¿Qué pasa con Diana? No sé, mi matrimonio no está bien. Lo que son las cosas, ¿no? Uno los mira de afuera y parecen, no sé, una pareja perfecta. Y cuéntame, ¿qué pretendes con esta niña, la Paula Green? ¿Tener una aventura? Ay, en nada, me estabas ocupado. Oye, mira, disculpa, tú no puedes entrar a esta oficina como si fuera la dueña del club. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Álvaro? Oye, me quise interrumpir. No, 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 no te preocupes. Yo justamente me iba yendo. Ay, ya, pues, cariño a la de Anita. Chao. 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 Hola, Banta. Hola, botanita. ¿Qué onda y hacéis a andar comprando? No. Venía... Venía a hablar contigo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, Dios, que lo perdí, por qué esto. Perdona, ¿perdiste por mi culpa? No, 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 no importa, no, no te preocupes. Hicieron un jueguito gratis. ¿Dijiste que querías hablar conmigo? Sí. Yo quería decirte que... Que yo no soy tan ganso como tú. Me dice. Oye, si yo nunca he dicho que seas ganso. ¿Ah, no? Sí, sí, sí. Y... ¿Te acuerdas la otra vez cuando me dijiste que... Que yo no sabía dar besos y que... Que tú me podías enseñar? Sí, sí. Yo te dije eso. Yo te quiero decir que... Que no necesito que nadie me enseñe porque yo soy. Y te lo puedo demostrar. ¿Ah, sí? Danita, ¿qué estáis haciendo acá? Estáis puros burrulando, loquita. Tenís prohibido venir a los flippers por el papá. ¿Qué estáis haciendo acá? ¡Pucha, Lexi, que eres pesado! Te escucho, Pilar. ¿A qué viniste? Hernán. Hernán. ¿Tú me quieres? Bueno, tú sabes lo que yo siento por ti. Hernán, necesito saberlo. ¿Me quieres o no? ¿Pero por qué me preguntas eso? Hernán, por favor. No, no me angustias más. ¿Me quieres? Bueno, sí. Sí. ¿Y esto? Flores para la productora más linda de la televisión chilena. Ay, que eres amoroso. Pero no tenía para qué traerme flores. Oye, hace un rato me dijiste que tenías algo muy importante que decirme. Uh-huh. Bueno. Por eso volví. ¿Qué te pasa, Álvaro? Oye, ¿me puedes explicar qué significa esto? A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Loca Fiel. Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo que soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar al anochecer Mis manos se dirigirán cada vez Que recorren tu releche, tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV Todos los éxitos de Loca Fiel En un espectacular disco que ya está a la venta en todo el país Otro loco lanzamiento TVN y Música Visión Una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Uno, dos, tres Pa, pa, pa Gira, salta Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, giro Bien, Lorena Oye, pare, te dicen, escuchaste Eres bien poco profesional, no te das cuenta que todavía estoy en personaje A la primera embarrada se me vean ya No señor, no se preocupen, no hay problema con eso Bueno, espero que sepan ubicarse Este es un club muy exclusivo Nada de familiarizarse con los socios No, no se preocupen No, no, no usar la instalación No es ese asunto Nada de la cancha Y lejos de la piscina Por favor Y la colegial Pero cómo lo va a hacer para ir al colegio Y hacer teleserie al mismo tiempo Y qué soy Bueno, no puede hacer eso Con mi gente Pero lo único que tiene que hacer Es estudiar y punto ¿Qué pasa con Eladio? A ver Él sabe cómo se comportan las empleadas domésticas ¿Qué me quieres decir, Rita? ¿Que mi marido es un chinero? Pilar Lynch de Foster Me llevó a ver el sartén Por el mango Andellera, chivo Es usted Los felicito Buena hora Muy buena Muy buena Bueno, entonces ¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta por ahí? Yo te invito ¿Ahora? Sí, claro Yo terminé con lo mío A que hablen lo que quieran ¿Qué me importa? A mí me importa La marida es un escándalo Pero piensa un poco Diría que ando detrás tuyo Solamente por la fortuna de tu madre ¿De mi mamá? ¿Y esto? ¿Y por qué me voy a vestir tan elegantemente Para ir a tu colegio? Porque hoy tengo una ocasión muy especial, papá ¿Por qué ibas tú al colegio, Rodrigo? Porque mandaron llamar al apoderado Cuando uno se enamora equivocadamente Perde la confianza en sí mismo ¿Es o no es así, Gerardo? ¿Trinidad está? Sí, en la cocina Estamos preparando el almuerzo Toma asiento Gracias Trini, te buscan ¿Te gustaría ir conmigo al programa Gala en la noche? ¿Gala en la noche? Tú no te estarás corriendo, oye Acuérdate que estás en ese puesto Gracias a mí No, sí, sí, sí Lo sé, Pilar Yo lo agradezco mucho Sobre todo el bíceps y el tríceps ¿Puedo tocarlo? ¿Me das permiso? Sí ¿Te gusta? Tú también estás bien, ¿eh? Sí ¿Sí? ¿Te gustaría trabajar acá en el canal? ¿Ah, eso sería ideal, po? Claro que no me gustaría Tomarme con la Verónica Cuánto insólito Que tú y yo Estemos en un programa de televisión O sea, parece que el destino Nos une a cada rato, ¿no? Sí, yo creo que no hay Que torcerle la mano al destino Por el tigre y la malas Sí, Marisa, quiere un montón ¿Verdad? ¿No te quiso? ¿Ya? ¡Robinson! Ay, pero no importa, Vale Dile que soy yo Mira, lo que pasa es que no quiere Que nadie la moleste Bueno, ¿y si puede saber Qué está haciendo? Mira, no sé Lo único que te puedo decir Es que está puerta cerrada Con Martín Frey Eres bella, súper estrella De TV